Música Un saludo, buenas tardes. Los alcaldes de Guadix, Almería y Granada se han reunido hoy para elaborar un manifiesto conjunto para impulsar la llegada de la alta velocidad a estos tres municipios. El lugar excluido para la reunión ha sido el Ayuntamiento de Guadix. Se trata de un primer encuentro entre administraciones de distinto color político, pero con una idea común, impulsar las infraestructuras necesarias para mejorar la comunicación, la logística y el transporte a sus ciudades. Esta reivindicación la van a pasar ahora al Gobierno de España para que en sus actuaciones priorice ya las comunicaciones entre estos tres municipios. Alcaldes con ideologías diferentes, pero con un objetivo común y un objetivo claro, como es el manifiesto que acabamos de rubricar por parte de los tres alcaldes, de reivindicación y de solicitud para que este corredor mediterráneo del litoral sea una realidad. Hoy estamos aquí escenificando que la mejora de las conexiones del sudeste español no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión básicamente de justicia. Es justo y es lo que nos merecemos. En Almería sabemos muy bien lo que supone el atraso de las infraestructuras estratégicas, como todo el mundo sabe, la A92 fue conocida en Almería porque llegó diez años después del año en que nos la prometieron. Por encima de cualquier otro tipo de condicionante, y digo ideológico principalmente, está la defensa de nuestras ciudades, de nuestros territorios y evidentemente de la alianza, tanto estratégica como desde el punto de vista natural e histórico que supone lo que ahora mismo acabamos de materializar y es una alianza conjunta entre Almería, Guadix y Granada por la defensa de algo que es de justicia y es formar parte de un gran corredor ferroviario. Y hoy se ha presentado el proyecto de presupuestos para el 2022 de la Junta Andalucía en Almería. Unas cuentas que contemplan una inversión de 43.816 millones de euros, lo que supone un nuevo 9% más que en 2021 y que supone una partida provincializada de 242 millones de euros para la provincia de Almería. La consejera de Agricultura al almeriense Carmen Crespo ha sido la encargada de presentar unos presupuestos que ha calificado de históricos y fundamentalmente sociales, con los que se quiere afianzar la recuperación económica de Andalucía tras la pandemia. Las cuentas se votarán en el Congreso, en este caso en el Parlamento Andaluz, previsiblemente los días 24 y 25 de noviembre. Y el gobierno andaluz espera contar con los máximos apoyos para lo que sigue su ronda de contactos con el resto de formaciones políticas. Hay un 48,3% de recursos provincializados para el año 2021 y, por tanto, el seguimiento se puede hacer muchísimo mejor, especialmente para la provincia de Almería. Son 242 millones de euros provincializados para la provincia de Almería. Un 88 millones de euros más y un 57% más que en 2021. Esas son las cifras que les presentamos a los almerienses. Yo creo que son cifras que nos llenan de orgullo, satisfacción, ilusión y ganas de trabajar. Comenzamos, sin duda, la noticia del día. Los alcaldes de Guadix, Almería y Guaranada se han reunido esta mañana para elaborar un manifiesto conjunto para impulsar la llegada de la alta velocidad a estos tres municipios. El Ayuntamiento de Guadix ha sido el lugar escogido para la firma de un manifiesto que pretende impulsar la llegada del AVE al corredor del litoral. Los alcaldes de los consistorios de Guadix, Almería y Granada han sido los encargados de reunirse para intentar mejorar las comunicaciones entre sus municipios. Alcaldes con ideologías diferentes, pero con un objetivo común y un objetivo claro, como es el manifiesto que acabamos de rubricar por parte de los tres alcaldes, de reivindicación y de solicitud para que este corredor mediterráneo del litoral sea una realidad. Hoy estamos aquí escenificando que la mejora de las conexiones del sudeste español no es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión básicamente de justicia. Es justo y es lo que nos merecemos. En Almería sabemos muy bien lo que supone el atraso de las infraestructuras estratégicas, como todo el mundo sabe. La A92 fue conocida en Almería porque llegó diez años después del año en que nos la prometieron. Un encuentro que ha culminado con la rúbrica de un manifiesto que pretenden hacerlo llegar al gobierno central para que tenga en cuenta estas reivindicaciones a la hora de primar las inversiones en materia de alta velocidad. Por encima de cualquier otro tipo de condicionante, y digo ideológico principalmente, está la defensa de nuestras ciudades, de nuestros territorios y evidentemente de la alianza, tanto estratégica como desde el punto de vista natural e histórico, que supone lo que ahora mismo acabamos de materializar, y es una alianza conjunta entre Almería, Guadix y Granada, por la defensa de algo que es de justicia y es formar parte de un gran corredor ferroviario. Se trata de un primer encuentro al que seguirán otros muchos, en la defensa de los intereses de unos municipios que se han quedado al margen del corredor litoral y que quieren con esta alianza mostrar que el eje Granada-Guadix-Almería es de los más importantes de Europa. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha reconocido que su ayuntamiento sigue siendo una punta de lanza en materia de reivindicación ferroviaria, que pasa por los siguientes retos. Tenemos muchos retos en el futuro, de los que tampoco voy a extenderme demasiado ahora, pero la integración del puerto-ciudad, la conexión del AVE con la región de Murcia, el soterramiento de las vías del tren a su paso por Almería, y la conexión, por supuesto, con Granada y el resto de Andalucía, forman parte de una serie de reivindicaciones que para nosotros son absolutamente irrenunciables. Más asuntos municipales, adjudicadas ya en las obras de urbanización del Barrio Alto, que permitirán la reordenación y mejora de la accesibilidad sobre esta parte de la ciudad. Con un plazo de ocho meses, las obras serán ejecutadas por la UTE, formada por Construcciones Tejera y Megalenergía, por un importe de algo más de 770.000 euros. Por fin hemos podido hacer la adjudicación para lo que van a ser las obras de reurbanización de ese barrio. Y digo por fin porque hemos sufrido algunos retrasos como consecuencia de un proceso expropiatorio que no ha sido fácil y, bueno, pues en alguno de los casos, en el último momento, pues se nos ha enquistado un poquito. Ahora lo que ya vamos a hacer es poder meter las máquinas para redibujar ese barrio y darle pues un carácter más ordenado que era lo que pretendía siempre el equipo de gobierno y el consistorio. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido a la empresa municipal Almería XXI licencia de obra para la construcción del aparcamiento para residentes proyectado en la calle Arraez. De acuerdo con el proyecto elaborado por la mercantil 12MTARC y Sociedad Limitada, el proyecto constructivo dotará a toda la zona de 60 plazas de aparcamiento para coches, 12 paramotos y 24 trasteros repartidas en seis niveles. La Concejal de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Lavella, nos ha explicado esta mañana que una vez otorgada la licencia, el siguiente paso que llegará será la licitación de las obras de construcción de este edificio para aparcamiento, obra con la que se pretende dotar al casco histórico de plazas de aparcamiento para residentes, dotación que contará con una inversión en obra aproximada de un millón de euros. Para Calla Arraez ya tenemos proyectos, ya tenemos licencia de obra y nuestro objetivo es sacar la licitación para poder iniciar la construcción de lo que va a ser un edificio de aparcamiento que va a dar salida a los muchos residentes que nos vienen demandando una solución de aparcamiento para sus vehículos. Por otro lado, les contamos que el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado esta mañana un ruego que llevará al próximo pleno y que se centra en ir recuperando la normalidad en las distintas oficinas y servicios municipales. Al fin y al cabo, bueno, yo creo que es del todo palpable y evidente que no hemos superado aún la situación de pandemia, que el virus se encuentra entre nosotros y que tenemos que seguir manteniendo estas medidas sanitarias. Pero ello no es óbice para que el Ayuntamiento siga prestando un servicio eficiente, un servicio de calidad y un servicio con la inmediatez requerida. ¿Por qué digo esto? Porque en casos puntuales se dan ciertas situaciones en las que cuando uno pide una cita con este sistema de agenda, pues dan cita a un mes vista. Entonces eso supone un obstáculo para muchos de nuestros ciudadanos. Como avanzábamos en nuestros titulares, el presupuesto provincializado de la Junta Andalucía para el próximo año 2022, en Almería, destinará 242 millones de euros para la provincia. Es decir, 88 millones más que en 2021. Unas cuentas que esperan contar con los apoyos necesarios para salir adelante porque según ha advertido la consejera Carmen Crespo, de prorrogar los presupuestos vigentes, se perderían muchas novedades. Entre las inversiones que contemplan las cuentas andaluzas para el 2022, destaca la conexión de la autovía de la Almanzora con la A7 o la inversión de 1,9 millones de euros para la rehabilitación del Ayuntamiento de Almería. Son cifras que nos llenan de orgullo, satisfacción, ilusión y ganas de trabajar. Los que estamos aquí también, todos los almerienses que están esperando esta cifra como agua de mayo para seguir creciendo. Con una inversión por habitante de 332 euros por habitante. Lo que significa que en el presupuesto 2021 eran 218 y ahora se convierten en un 52% más, 332 euros por habitante. Siguen en marcha, sin ningún tipo de duda, por las grandes heridas que tenía esta tierra. Las grandes promesas mil veces prometidas, como la autovía de la Almanzora. Una autovía de la Almanzora que cuando llegamos al Gobierno, cuando llegó el presidente de la Junta con todos sus consejeros, pues llevaban cinco años paradas, sin una máquina y sin un trabajador en aquella comarca. Y desde que llegó este Gobierno están trabajando a marcha forzada hasta el punto que ya se está trabajando en la conexión con la autovía del Mediterráneo. O nuestra querida Alcazaba. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, también ha destacado el aumento de las partidas en educación, sanidad y políticas sociales de estos presupuestos para 2022, con la construcción del nuevo hospital de Roquetas de Mar, cuya primera piedra se va a poner en las próximas semanas. Con 33,4 millones de euros. Qué lejos lo veíamos esto antes, ¿verdad? Y ya está aquí. No solamente para Roquetas y su población, que es muy importante, una gran población de Almería, sino porque descongestiona el hospital de Poniente. Y, por tanto, es vital esta infraestructura para la provincia de Almería. Pero seguimos. Infraestructuras del SAS, 16,8 millones de euros, en el nuevo edificio de nefrología y administración del Hospital de la Inmaculada, con 1,5 millones, el edificio de uso ambulatorio de las consultas externas de Torrecárdenas, con 6,97. Carmen Crespo también ha anunciado que los presupuestos andaluces contemplan una intervención en las murallas de la Alcazaba, con una inversión de 2 millones de euros. Quiero decir que la Consejería de Cultura está redactando los proyectos de intervención en todas las murallas y los va a tener todos en este año, antes de terminar el 2021. Por tanto, lo que antes era una entelequia, ahora es una realidad. Hay 2 millones de euros en este presupuesto y, además, con todo lo que ocurra, en este caso de emergencia y no emergencia, se actuará, como siempre hace este gobierno, cuidando, en este caso, uno de los monumentos históricos más importantes, no de la provincia de Almería, sino de toda Andalucía. Tras la presentación de estos presupuestos aquí en la provincia de Almería, desde Vox, en Almería, el parlamentario andaluz por la provincia, ha señalado que los presupuestos de Juanma Moreno siguen manteniendo, asegura, los mismos chiringuitos ideológicos del Partido Socialista. Por supuesto, pues tiene sus ingresos, tiene sus gastos y la política, pues, decide en qué gastarse el dinero. Nosotros somos de los que hemos defendido siempre que en lugar de gastarse el dinero en chiringuitos ideológicos, pues que se gaste precisamente, por ejemplo, en esto, en aumentar las plazas concertadas para estas personas que lo necesitan, que han sufrido un daño cerebral como consecuencia de un accidente o que lo han adquirido a lo largo de la vida. Esta mañana, el consejero de Educación de la Junta Andalucía, Javerín Broda, ha puesto la primera piedra del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio almeriense de Huércal de Almería. Esta infraestructura viene a dar respuesta ya a una necesidad del municipio, cuyo instituto, el Carmen de Burgos, está completamente saturado. El nuevo centro va a tener capacidad ahora para 360 alumnos y un presupuesto de más de 4,3 millones de euros. La actuación está siendo desarrollada por la UTAV13, arquitectura, que ha planteado y planeado un centro dividido en tres módulos y tres plantas de altura, adaptado a la orografía del terreno y con gimnasio, biblioteca, pistas polideportivas, aparcamiento y hasta un espacio para una posible ampliación en un futuro. Cuando llegamos a la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno de Andalucía, nos encontramos con más de 2.700 actuaciones en infraestructuras sin hacer. Repito, más de 2.700 actuaciones en infraestructuras sin resolver, de las cuales el 30% eran necesidades con carácter urgente. Yo les quiero decir a ustedes que en estos dos años largos ya que llevamos de gobierno, más de 1.500 actuaciones por un importe de 870 millones de euros están en marcha en Andalucía. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería, con aumento de casos tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Hoy viernes nos dejan 422 nuevos casos en Andalucía, destacando una vez más la provincia de Málaga con 121 casos, seguida de la de Sevilla con 69 y vuelve a 48. Aumento también en las hospitalizaciones con 37 ingresos en Andalucía. Cuatro pacientes pasan a UCI y hoy tenemos que lamentar cinco fallecimientos más por COVID en la región andaluza. En cuanto a nuestra provincia, ahí lo ven también ustedes en el gráfico, aumento de los casos, hoy 47 contagios. Hoy se han producido además dos ingresos hospitalarios, dos ingresos en UCI y desafortunadamente, y después de varios días sin fallecimientos, hoy tenemos que lamentar un fallecimiento más. Además, hoy viernes la tasa de incidencia en Almería capital sigue subiendo y se sitúa en los 58,6 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, 6 puntos más que en la jornada de ayer jueves. Hablando de COVID, el propio consejero de Educación, Javier Inbroda, ha adelantado que el 99,7% de los centros educativos de Andalucía están ya libres de COVID. Actualmente, el 99,7% de los centros educativos, y piense usted, que en Andalucía tenemos, si no me falla la memoria, 7.133 centros educativos. De la República, de la Reconcertada, de la Privada, 7.133 centros educativos. El 99,7% están libres de COVID. No hay actualmente ningún centro educativo cerrado, ni parcial, ni totalmente. Algún aula aislada. La Cámara de Comercio de España y el Banco Santander, con la colaboración de las distintas Cámaras de Comercio Territoriales y las principales cabeceras de la prensa española, convocaron la quinta edición del Premio PYME del Año, que se entregaron precisamente en la Cámara de Comercio de Almería ayer. Este premio pretende reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y la generación de riqueza. Además del Premio PYME del Año, en cada provincia se han otorgado cuatro acceses, internacionalización, digitalización e innovación, formación y empleo y empresa responsable. Y además, en esta edición, con carácter extraordinario, se ha decidido crear una mención especial a la mejor iniciativa en la reinvención COVID. El concejal de promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, dio anoche la bienvenida a los participantes de la 31 Ruta de Vehículos Antiguos de Almería. Un total de 55 participantes, llegados desde toda España, recorrerán algunas carreteras de la provincia para visitar Enix, Turrillas y La Hojarda Andalax. Un auténtico museo sobre ruedas que permite conocer el origen de la automoción y brilla por la belleza estética de los coches. Tras un año de parón, debido a la situación sanitaria, se retoma la ruta de automóviles antiguos de Almería, que alcanza ya su 31 edición. El concejal de promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, dio la bienvenida a los participantes de esta edición que van a recorrer en los próximos días los municipios de Enix, Turrillas y La Hojarda Andalax. Este año tenemos 55 participantes, vienen de diferentes puntos de España, en concreto de 16 provincias diferentes, es decir, que podemos decir que prácticamente la mitad de España está representada en esta ruta. Una ruta que vuelve a recuperar su parte tradicional, como ha sido la ofrenda floral, su visita a diferentes pueblos, y que hoy recibimos, puesto que el punto de partida es la capital de Almería, recibimos esta noche a todos esos participantes, y encantados, encantados de que conviertan las calles de la ciudad en un museo, porque al fin y al cabo lo que tenemos y estamos viendo no dejan de ser piezas de museo, piezas de colección magnífica, que nos encanta ver por la calle, y que sus dueños miman durante todo el año. La 31 Ruta de Automóviles Antiguos de Almería contará con la presencia de marcas míticas como Rolls-Royce, Ford, Franklin, Chevrolet, Plymouth, Buick, Bentley, Mercedes, Packard, Cadillac, Austin o Howard. Se trata de coches que conservan su carrocería y motores originales, o se han reconstruido con réplicas de piezas exactas a su origen, de ahí su valor histórico. Y seguimos con los vehículos antiguos, porque esta misma mañana la Diputación Provincial ha sido el lugar escogido para esta salida de esta 31 Ruta en la provincia de Almería, que se inicia hoy, como decimos, hasta el próximo domingo 7 de noviembre. El diputado provincial y alcalde de Nix, Álvaro Izquierdo, ha recepcionado a los participantes y ha dado el pistoletazo de salida a esta ruta. Organizada por el Club de Vehículos Antiguos de Almería, con la colaboración de la Diputación Provincial, esta 31 Ruta de Vehículos Antiguos recorrerá algunos municipios de la provincia. En total, más de 55 coches, construidos antes del año 1940 y procedentes de toda España, participan en este rally que hoy ha dado comienzo. El diputado provincial y alcalde de Nix, Álvaro Izquierdo, junto al presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería, José Juan Soria, y el director de la Ruta, Francisco Góngora, han recibido a los participantes en la institución supramunicipal. El Museo Sobre Ruedas ha hecho además una exposición efímera de los coches frente a la institución provincial. De verdad que a mí me hace una ilusión enorme que conozcáis nuestros pueblos, que conozcáis el mío en particular, y que podáis disfrutar de lo bien que se come en Almería y del clima que tenemos y de las maravillas que tenemos en nuestra provincia. Soy totalmente consciente que muchos lo conocéis. Para los que no lo conozcáis, pues que conozcáis nuestros pueblos de interior, que conozcáis nuestra costa, que conozcáis las maravillas que tiene la provincia de Almería, que son muchísimas. Por su parte, el presidente del Club de Películos Antiguos, José Juan Soria, ha detallado que la ruta se ha celebrado de forma ininterrumpida durante los últimos 30 años, hasta la pandemia de 2020, que paró el mundo. Ahora se vuelve a retomar. No falta nuestra visita a la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ayuntamientos, donde lo consideramos como una casa nuestra. Ya, aquí se nos han abierto las manos, se nos ha dado una palmadita en la espalda y se ha colaborado, es decir, con hechos, no con palabras solo. Esto es de agradecer, porque con ese estímulo y ese apoyo que obtenemos de nuestras autoridades, podemos hacer este gran evento, que indudablemente es un evento consolidado en una ciudad como Almería, que hemos demostrado a lo largo de los años, pues que somos gente normal, pero con el corazón abierto, acogeros en nuestra tierra, y a que con la intención de hacerlo lo mejor posible, para que volváis año tras año. Hoy viernes, día 5, ha comenzado la ruta con la tradicional ofrenda floral a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, y ha habido una exposición en la calle Navarro Rodrigo. Los vehículos han partido posteriormente hacia Enix, donde han mostrado el Museo Sobre Ruedas a los vecinos y turistas de este precioso municipio de la Sierra de Gádor. Para mañana, sábado 6, se desplazarán a Turrillas, y por último, el domingo día 7, volverán a exponer las Jueves Rodantes frente a la Diputación, para posteriormente salir a la Hojar de Andarax. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen, a través de nuestra página web, www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET, se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Suscríbete al canal!